...en toda su maldad Ya las almas han perdido la calma La esperanza y la seguridad Son complejos, altades y contiendas Es silencia y hambre por demás Pues parece que Cristo está a la puerta Y todo indica que el tiempo corte está Pues parece que Cristo está a la puerta Y todo indica que el tiempo corte está Alentra siempre, quiere Cristiano Dispuesto siempre para luchar Digamos siempre que Cristo salva En el día de la iglesia y paz Digamos siempre que Cristo salva En el día de la iglesia y paz Yo soy un muro que viene a la iglesia Ya sin mi duro sirviendo al altar Dan su diezmo ayudando su prenda Muy bien mora y sabe en mi estrellada Canta mío y también es mi fina Pero nunca ha salido perdonar Cuidado que Cristo no perdona A aquel hermano que no sabe perdonar Ten cuidado que Cristo no perdona A aquel hermano que no sabe perdonar Alentra siempre, quiere Cristiano Dispuesto siempre para luchar Digamos siempre que Cristo salva En el día de la iglesia y paz Digamos siempre que Cristo salva En el día de la iglesia y paz Y las obras que puedas realizar Es que Cristo quiere darte vida eterna Y a mi Cristo no podrás escañar 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 Que la piedra también puede hablar Tan pronto arregla con tu hermano Toda tu cuenta si te quieres salvar Anda pronto arregla con tu hermano Toda tu cuenta si te quieres salvar Alentra siempre, quiere Cristiano Dispuesto siempre, sí para luchar Digamos siempre que Cristo salva En el día de la iglesia y paz Digamos siempre que Cristo salva En el día de la iglesia y paz 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 Cuando crean que Cristo olvida Cuando crean que Cristo olvida en Cristo está la vida En él hay paz Alabado es el nombre de Dios Que vive para siempre Con gloria a su nombre